Esa es una bota hecha en cuero para un bebé, colocamos los cifritos, bienvenido a este programa vamos a realizar la construcción de un embudo de marketing, un embudo de ventas y en este primer video vamos a ver como realizar el lead manner, eso es algo muy importante Listo, este es el desafío de nuestra página de aterrizaje, el lead manner, ok, entonces le damos, estamos aquí en la primera página, en la home, le damos aquí en el lead manner entonces listo, estamos acá, vamos a buscar un lead manner, me parece que este está bien ok, muy bien muy bien el lead manner, tenemos acá perfecto listo, entonces tenemos el título, llamada a la acción, la promesa, nuestra imagen y el autorespondedor vamos a configurar, integración, entonces como es un autorespondent vamos a integraciones, mis integraciones, seleccionados, es un segundo texto, age, vale, vamos a intentar hacer un detalle,